Si tú quieres llegar a Barack Obama, pues me preguntas y te conecto. O a Grant Cardone, o a Richard Branson, o al cofundador de Apple. Tengo la fortuna de tenerlos en mi celular. Y los tengo en el celular porque alguien me los ha presentado. Entonces dije, bueno, si ya tengo a ellos, ¿cómo hago? Había una compañía que lo había llevado en Finlandia. Nordic Business Forum. Y dije, bueno, no los conozco, pero voy a contactar. Y le voy a decir que yo también hago eventos. Total que me logré colar para hablar con el dueño. Me dijo, no, no te puedo mandar el teléfono. Le dije, sé que no me lo puedes mandar y que eres europeo y que esto no lo vas a querer hacer. Solo mándales mi contacto. Y si ellos me contactan, ya gané. ¿Cómo se llama la agencia? No, no te puedo decir cómo se llama la agencia. Porque digamos que hay ciertos grados de confidencialidad. Y los europeos para eso son muy, muy estrictos. Especialones. Pero eventualmente me contactaron. Y me pidieron que les mandara a quienes éramos. Dije, ahora tengo una oportunidad de vida. Voy a hacer el mejor reel de mi vida de lo que he hecho en Exma por ocho años. Ya para ese entonces habíamos llevado a Seth Godin, a Martin Lindstrom, a Philip Kotler, al fundador de Starbucks, al fundador de Shazam, al fundador del Circo del Sol. O sea, ya teníamos una trayectoria. Y hice un reel súper bonito de un minuto diciendo, es turno de Barak. Te esperamos aquí. Lo mandé. No me contestaron. Insistí. Porque esa es otra cosa. Cuando no estás seguro de un sueño, tiras la toalla. Y tiras la toalla porque no estás seguro, güey. Porque no te la crees. Pero si estás seguro, no puedes tirar la toalla. El aprendizaje viene después de la zona de dolor, güey. El aprendizaje siempre va a venir después de la última milla. No antes. Claro, y en el momento en que estás dispuesto a disfrutar todo lo que pasa en medio. Insistí, insistí, hasta que me dijeron, bueno, listo. Tienes una sesión con su equipo. El equipo es el mismo equipo con el que él salió de la Casa Blanca, pero que se quedó con algunos que le siguen manejando su agenda. Y te hacen una entrevista. Y esa entrevista es por qué lo quieres llevar, a qué te dedicas, tú quién eras, tú qué eres. ¿Cuáles son tus recursos? ¿De dónde vienen? ¿A quién más has tenido? ¿Qué referencias podríamos pedir aquí en Estados Unidos? Yo ya vivía allá. Y te investigan muy rápido allá. Cuando me dijeron que estaba en el proceso y que podía haber una oportunidad, me dicen, pero el próximo mes tienes que soltarnos tus redes sociales, tus accesos, porque vamos a entrar con el servicio secreto. ¿Tus accesos? Todo. O sea, ellos, solo tienes que dar aprobación, no tienes que dar ningún password. O sea, eso de que tu privacidad es tuya es una mentira enorme, güey. Ninguna plataforma. De hecho, tienen APIs. Todo tiene APIs, ¿no? El API es un código abierto de interpretación. ¿Tú crees que Facebook no lo puede ver en el servicio secreto? Obvio lo puede ver. Si estás inscribiendo que vas a hacer algo malo, eso lo tiene acceso. Alguien del servicio secreto trabaja dentro de las redes sociales. Y cuando quieres traer a alguien como Barak, tienes que soltar todas tus redes. Conocen más de mi vida que mi mujer, güey. Sí. Todo. Y bueno, ahí cuando eso ya pasó, meses después dices, felicidades, tienes la aprobación. Pero tomó meses el proceso. Meses, meses, como cuatro o cinco meses. Y ya cuando te llega la aprobación y te dicen, tienes 15 días para pagar, dices, ay, ahora, ¿cómo hago?